China envió el satélite Chongqing-2D al espacio a bordo de un cohete portador La Marcha 3B desde el centro de lanzamiento de satélites Xichang en el suroeste de China. El satélite de comunicación y transmisión brindará servicios de transmisión para las estaciones de radio, televisión y televisión por cable del país. El satélite y el cohete fueron desarrollados y producidos por la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China. Los cohetes Gran Marcha de China han compredado casi 300 misiones.